Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me figuraba Que no te volvería a ver Parecía estaba bolita cortada Amanecer Parecía estaba bolita cortada Amanecer Si porque vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la vida Por bailar en la vacancia Perdi un amor que tenía Por bailar en la vacancia Perdi un amor que tenía 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 Gracias por ver el video.